Estamos subiendo a Chacaltaya, juntamente con Padre Gregorio, Salmon, el Padre Eduardo, que vino a visitarnos aquí a Bolivia, escalabriñanos todos, aquí en la camioneta, caminando. Y el auto está sufriendo. Ahí Salmon, el Padre Eduardo, el Padre... Estamos caminando, mira. Todo hermoso. Sí. Deja el paso, ¿no? Que es un marco, 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 es un marco. Y todo el panorama, todo el panorama, todo el panorama, la ciudad de La Paz, mira que hermosa La Paz, linda La Paz, ¿no ves? Hermosa La Paz. Hermosa La Paz. Llamas, ya nos... Las llamas. Ya vimos llamas, sacamos fotos de llamas, es muy frío, mira la nieve, yo estoy contento que es la primera vez que yo veo nieve y la toca. Eso. Abrazo para todos. Eso. De Bolivia, de Brasil y de todo el mundo. Somos todos hermanos. Oh, mira que maravillosa, ¿no? Sí. Obra de Dios.